Hola, ¿qué tal? Este es el canal de Esperanza Cocina Fácil. Vamos a hacer un gazpacho muy bueno. Ya no tenía en mi canal, pero hace ya años, ¿vale? Está exquisito. Mirad, yo aquí tengo de pan, pan este de pueblo, ¿vale? Tengo como, yo qué sé, unos 160 o así, 150-160 de pan. Vamos a introducir, vamos a primero, vamos a dejar el pan, que yo también, ¿vale? Mira, yo aquí tengo 200 de almendras, ¿vale? Almendras de estas. No las tenía, no tenía almendras frescas, así que eran de estas, pero las tengo en agua ya más de una hora, ¿vale? Vamos a coger y vamos a quitarle toda el agua, ¿vale? Se la vamos a quitar. 200 de almendras, ¿vale? Aquí tenemos 150 gramos de altamuces, los cuales, mirad, le he quitado la piel, los hemos pelado, ¿vale? Altamuces de estos que vienen envasados, ¿vale? Que vienen embotellados, vamos a poner 150 gramos. Y los 160 de pan, vamos a introducirlo también, ¿vale? Hemos echado, hemos puesto nuestro pan, ¿vale? Le vamos a poner sal, yo en este caso le vamos a poner sal marina. No mucho, porque los altamuces tienden a estar salados. Entonces, para el principio vamos a intentar, ya no pasamos en la sal. Vamos a poner como dos cucharadas de vinagre de Jerez. Podéis poner vinagre de manzana, vinagre de vino, el que queréis. Yo voy a poner como dos cucharadas, ¿vale? Vamos a ponerlo dentro. Y le vamos a poner, por ahora, como 50 de agua nada más, ¿vale? Unos 50 de agua. Y vamos a triturar. A ver, disculpadme, porque yo es que de verdad a veces se me ha olvidado deciros que he puesto un ajo. Como estaba entre medio de los altamuces, de verdad, muy fuerte lo mío. Bueno, pues yo lo he, esto, y mirad, para mí que está muy espeso, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ponerle un poquito más de agua, ¿vale? Lo vamos a poner como, pues va a ser, lo asciende, asciende agua, ¿vale? Para mí está muy espeso, ¿vale? Y está flojito de vinagre. Y como le vamos a poner ahí, pues ya el agua, pero lo vamos a poner como otra cucharada. Entonces, digamos que son 3 cucharadas de vinagre, ¿vale? Porque lo veo flojito de vinagre. Y ya le ponemos otra cifra de sal. Y ahora terminamos. Y ahora ya le pondremos después el aceite, que son unos 100 de aceite. Y cuando lo tenemos en este punto así bajito, le ponemos 100 de aceite, ¿vale? 100. Y mirad, ¿puede ser más espeso? Sí, pero a mí no me gusta, ¿vale? Esta es la consistencia que me gusta. Se toma ahora muy fresquito, ¿vale? Podéis emplatar en dos. De dos formas, o bien en plato, ahora le podéis poner o bien unos frutos secos, o bien unas estas, o bien... O bien unas frutas rojas, lo que queráis, ¿vale? Unas frutas rojas, también queda muy bien. Lo vamos a adornar. Mirad, en este viaje le vamos a poner unas frambuesas, ¿vale? Que os puedo asegurar que le queda ideal, ¿vale? Le podéis poner unos pistachos, lo que queráis. Y esto, ¿vale? Que se toma así fresquito. Está de 10. Y bueno, que como siempre es un placer estar con vosotros. Y que nos vemos en la próxima. Besitos. Nos vemos. ¡Vamos! 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 Gracias.